El ex presidente Piñera Sáquense los prejuicios de la cabeza Y afrenten y enfrenten La agenda de seguridad Bien, señores ¿Cómo están? Mi saludo al canal de YouTube Nació Patricio María Aguilar En este 13 de marzo del 2024 Bueno, en este 13 de marzo Día sin actividad hípica En nuestra promoción Hoy especial Esperando Colo-Colo Y el partido tridense En Copa Libertadores Bueno Bueno, dos años han pasado De la salida de Sebastián Piñera Y recién escuchamos un poco Una frase de lo que fue El año 2023 Que sería su última aparición Esclavamente De manera pública Antes de la tragedia Que sufrió Lamentablemente En febrero pasado En Lago Rango De esas palabras Que siempre ha sido frecuente Para Sebastián Piñera Que muchos debimos creer En los últimos años gobiernos Pero sabemos Cómo su gestión Nació de la mejor forma Con todos los sucesos Del estallido Y con todos los sucesos Que han ocurrido Con la pandemia Y con la situación Que ya eso quedó atrás Pero yo digo Que yo Pero yo digo En este momento Al triste manejo Que estamos teniendo Está teniendo El alcalde Está teniendo La autoridad comunal De lo que nunca Debió permitir Piñera Si ahora estaba Nuestra vida De lo que nunca Debió permitir De esos mismos Que se pasean Los programas de televisión Del momento Para decir lo que quieren Y así Y como sabemos Que el alcalde Maipusta Cerca de convertirse En el nuevo Cativarrilla de la zona Ya lo veremos Haciendo un matinal Ya lo veremos Con fuerza armada Golpeando y violando A todos O ya lo veremos No sé O ya lo veremos Comprando La radio nuevo Por eso Por eso Clavamente Todas las cosas Que no debió Permitir Piñera Si uno está Antra vida Y yo creo Que a todo Lo que hice El tema De todo Lo que hice El tema La seguridad Que ya soquea atrás Y ahora Hoy convirtió En un late show O una televisión De turca Al momento En una mila Una noche O relaciones Peligrosas O melisa O no sé O traicionada O dulce a visión Con marita Por eso Clavamente Se está convirtiendo En una televisión De turca Al momento Y sabemos Que ya Ya como dijimos Ayer A todos los que No mostraré Televisión El último fin de semana De miles de familias Que saliendo A pasear El fin de semana A pasarla bien A entretenerse Y claro Sin importar La situación Porque claramente La gente En ese caso Cinco años Que claramente La misma tontera La misma tontera La misma tontera Y claramente Quiere hacer Otras cosas Y lo que tú A pesar de que Este verano No fuera lo esperado Todo lo que se perdió Todo lo que no se pudo hacer Y la gente Queda un deudado Eso no piensa La autoridad Del politico Todo lo que se perdió Todo lo que se perdió El verano Y ahora Ahora con este Temporada Temporada de verano Que se extenderá Hasta abril Claramente A todo lo que ha sido La baja venta Del verano Pero hay gente Que igual salió El fin de semana Hay gente Que igual la pasó bien Y cuántos Que andan en fiesta El fin de semana También la pasan bien Si claramente Muchos debieran entender Del 27 de febrero El día Cuando la gente La gente Tres semanas después Se volvió a entretenerse Porque claramente No llegan hasta Tres semanas Calentando la cabeza O angustiándose Con todo lo del 27 de febrero El día Pero por qué ahora Cinco años Pero por qué ahora Cinco años Y en cuanto a eso Ya ha convertido En una teleciria Ya ha convertido En una teleciria En una teleciria turca Y no en una situación normal Así como la pandemia Claramente Compartido en un programa Televisión Y no en una situación normal Claramente No es el momento Favorable a todo esto Y claramente Que la autoridad Es de izquierda De los Alcalde O de alguna De la UDI Que ya se están saliendo De control Que ya sabemos Que hoy nos piden seguridad Hoy quieren volver Al 73 Quieren volver A esos años Quieren volver A esos años tristes Para el país Y para estos mismos Que no saben Manejar la situación Y no se dan cuenta Que Boris Ya no están ahí Con el país Y qué puede pasar En las próximas elecciones Como dijimos Varias veces Llegará un mille Para controlar la situación Al hacer la pega Hará la pega Y tendremos una Fátima Y tendremos una Fátima Flores Tan bonita En la alcaldía Hará la pega Hará la pega Por eso Con esta autoridad De hoy No le interesa La situación Y a todos Los que tenemos Que están leyendo Aguantando la situación Y claro Y el otro día El sábado Hablamos Del alcalde Talagante Que solo el 18 Y la Navidad Es lo único Bueno que tiene Hasta las altas horas De la noche Y no La otra actividad Que son Toda una pobreza Y toda una callampita Que tiene Talagante Con la plaza Cada vez más pobre Que parezca No sé Que parezca Chukicamata O el lugar Donde está El teléfono Único De CTC Por eso Gravamente Y todo lo que está Alagante Y mucho hablamos Del monte Que sea de las plazas Que se termina Hasta más tarde Y no es normal Lo que estamos viendo Toda la semana La actividad Que se están teniendo Todos los fines de semana En la plaza Y lo que vamos a tener Fin de semana Con la fiesta De la vendida Algo no menor Que vamos a tener En otras comunes Y es verdad Lo que nunca hemos tenido Y lo vamos a tener Del monte Por eso Y yo eso digo De la elección ¿Quién dice Que ya nadie Hace nada En este país Nadie Claro Acá tenemos Y no es menor Que el recuerdo Acá Por eso No es momento Favorable A todo esto Que ya sabemos Que se está Convertiendo En la ley La situación Del país Y de los mismos Que juegan La situación Y no Tienen voluntad Para entender Para respetar La democracia Estos mismos Ya todo lo que fue El año pasado En Semana Santa Están claramente Con el mismo Con jugar La situación De la seguridad Que claramente Han jugado La situación Y a esos mismos Falsos De la internet Que defienden Porque a eso Creen que andan En todos lados Y así creen Que van a ganar Un Oscar Así creen Que están En la teletón O si creen Que están En el festival Claro Eso mismo Que se la van En el toro Por eso Por eso No es momento Favorable Todo esto Yo creo Que así Me da Me da rabia Cómo juegan Con la situación Juegan con Con la situación Y la gente Ya se aburre Que así Creen que Esa es la vida Que tienen Y todo este país Y así Por esto mismo He perdido amigos He perdido gente He perdido todo Que nadie En este país Nos crea Así creen Que la vida Así Y así Por esto mismo Que ven Miles de mentiras No piensan En la radio No piensan En la última O no piensan Tal vez En CNN Chicas Estos mismos Que así creen Que es a la vida Así Mañana seguro Van a Van a Violar a un famoso Y así Todo convirtió En telechobo La televisión abierta Con el tema De la seguridad Que así Van a esperar Que llegue La fuerza El mago El penis Violen A todo eso Sin vergüenza Por eso No es momento Favorable A todo esto Yo creo que Muy triste La realidad Que vi en los medios De hoy Antes de tener Que aguantar Esta situación Y antes de tener Que aguantar Esta huevada Claro Y así tenemos Que saber Que Manuel Aguilar Va todo el mundo Recorriendo Recorriendo Todo el mundo A cubrir la noticia El único chilenos presente Que estuvo Lo Oscar Claro Y que pasa Alejandra Sánchez Claro Se equivocó Se equivocó Claro No se da cuenta Que otro canal De la competencia Estuvo transmitiendo Otro chilenos Presente Reporteando Los Oscars Y claro Para decir Que el único Que anda todo Y no es el único Por favor Y claro Lo veremos Seguiremos Esta noche En Copa Libertadores Comentando Colo Colo Si claro Si cree que Colo Colo Lo más grande En un calado Así no sabe Que le hemos Le ganado A ese equipo Delincuente 1 a 0 Así no sabe Que Palestino Clasificó Y así no sabe Que Y así no sabe Que estamos Mejor en el tema Claro Si así Cuando se ha preocupado De sus caballos Cuando se ha preocupado Al dadín No le importa Meterse en el poto Así como Su amigo El polo Y del rodeo Y de todos los deportes Por eso no hay Momento favorable De todo esto Así como juegan Con la situación Y claro Convertir en una Televisión turca Al momento Y no En una No En una Situación normal Y yo creo que Eso no es bueno Para nadie A todo lo que está pasando Y a todo lo que está Ocurriendo en este país Bueno ¿Qué te puedo decir A todo esto? Y claramente A cinco años De esta situación Que ya Eso queda atrás Y a un mes De la muerte de Piñera Eso ya queda atrás Espero que todo eso Lo entiendan Si así Quieren vivir esa vida Quieren vivir Esa vida Y para que terminemos Con Ucraña O terminemos Con Erra Que hagan lo que quieran Bueno señores Eso es lo que puedo comentar Suscribirse al canal De YouTube Nació Patricio Paría Aguilar Con más videos Juntos a ustedes Y nos despedimos Con esta canción Con esta canción De la Milo Una Noche Sí Así Como Televisión turca Estamos Estamos con esta huevada Y ante todas las situaciones Estamos ocurriendo en España Y eso Y eso queda Ahí está La canción turca Del momento La TLC turca El momento No termina nunca Nomás Así con fuerza Mujer que ya estamos viendo Ahora Bueno Nos despedimos Con esta música De la TLC turca Del momento Que estamos viendo este mal En este De temas De la TLC turca 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 ¡Gracias!